Tristemente, creo yo que hemos bajado la guardia todos, especialmente los jóvenes en este clima de vacaciones, pues muchas reuniones y muchas fiestas, muchos encuentros sin las medidas necesarias, pues ahí se ha dado el contagio y se ha dado la muestra de que también esta enfermedad puede afectar, enfermar y a veces hacer morir a los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues retomar las medidas que se nos han indicado y sobre todo, si ya es el momento, que los jóvenes también reciban la vacuna, ¿verdad? Ojalá. Pues, en fin, con que sigan en bien la organización, no se deben todos turísticos importantes, por ejemplo, como la feria aquí en el César Aguascalientes, el restaurante del vino de Calaveras, en fin, la actualidad del vino. ¿Cómo ve esa opinión respecto a que, por una parte, están contestando las medidas, pero por otra, siguen en pie la organización de eventos importantes? Realmente, yo desconozco las medidas que las autoridades de aquí del estado de Aguascalientes han tomado. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de las recientes medidas que ha tomado el gobierno de Jalisco, con relación, por ejemplo, a las fiestas patrias. Se suprime todo festejo del grito, del desfile, de las concentraciones. Se suprimen, como el año pasado. Un grande acontecimiento que tenemos en la iglesia de Guadalajara, en la romería, en honor de Nuestra Señora de Zapopan, en octubre. Se suprime, no va a haber, sino va a ser virtual, como fue el año pasado. Yo creo que las medidas que están tomando las autoridades son prudentes, porque las concentraciones, está comprobado, sobre todo si no se tienen los cuidados, son foco de infección y de multiplicación de la enfermedad. No me atrevo yo a opinar sobre las decisiones de aquí, porque no las conozco. Pero creo yo que deben de ser tomadas con conciencia de proteger la salud.